De tus labios Aprendí a quererte con el alma Hoy me encierro en mi poesía Hoy me encierro en mi nostalgia Porque nunca comprendiste Porque nunca comprendiste Que te quiero vida mía Que te extraño noche y día Que te quiero junto a mí Paso a paso el corazón Se me fue haciendo ceniza El recuerdo de tu amor Fue rodando en mis mejillas Me dolió tu indiferencia Me dolió tu indiferencia No es posible que me olvides Tú navegas en mi vida Tu recuerdo es mi existir Es muy triste recordar Cuando te amo Cuando sufre el corazón Por un amor La ansiedad es una sed Que busca alivio Más allá de ese sentimiento Más allá de aquel dolor Más espero que en tu vida Más espero que en tu vida Solo exista Otro ser que brinde luz A tu jardín Ese es tan feliz Como lo fuiste Dentro de mi corazón Más allá de aquel dolor Pero si algún día Tú vuelves O quisieras regresar Te amaré con toda mi alma Te amaré aún mucho más 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 Iliaki, Bolívia Si tú regresas por mí Te pido de corazón Nunca te alejes de mí Yo necesito de ti Yo necesito creer De nuevo en tu querer Y despertar junto a ti Yo necesito creer De nuevo en tu querer Imaginé una vez Mi vida sin tu amor Tú sabes cuánto dolor Aquí en mi corazón Entonces yo comprendí Que tú eres parte de mí Sin ti yo no sé vivir Entonces yo comprendí Que tú eres parte de mí Es el momento de amar Y no perderé la razón Contigo quiero vivir Acariciando tu piel Tus labios me besarán Mis manos me cuidarán Y así seremos felices Mis manos te cuidarán Y vivirás junto a mí Mis manos te cuidarán Y así seremos felices Y así seremos felices Mis manos te cuidarán Y así seremos felices Y así seremos felices